El chalejo Saravillas está debajo del asiento y solo se utilizará si lo indica la tripulación. El chalejo se infla tirando de las placas rojas. También se puede inflar soplando a través de la válvula lateral. Pero sobre todo, recuerde que el chalejo nunca se debe inflar dentro del avión. También se puede inflar soplando en el tubo en el lado. Por todo, no se olvide que nunca se inflar el chalejo dentro del avión. En caso de pérdida de presión en la cabina, el compartimento que está sobre su asiento se abrirá automáticamente y aparecerá su máscara de oxígeno. Tire de ella con fuerza para abrir el paso del oxígeno y colóquesela sobre la nariz y boca ajustándola con la cinta elástica. El compartimento siempre deberá colocarse primero su máscara antes de ayudar a los demás. Si hay una falta de presión en la cabina, el locker sobre su asiento se abrirá automáticamente y un vaso de oxígeno se abrirá. Para más información sobre la seguridad, consulte la tarjeta situada en el bolsillo del asiento delantero o pregúntenos a cualquiera de vosotros. Para más información sobre la seguridad de la in-flight, consulte la tarjeta de seguridad en el bolsillo delantero o pregúntenos a cualquiera de los cabines. Así mismo, por motivos de seguridad, el comandante podrá requer que los dispositivos electrónicos se apague y se asegure en cualquier momento de la hora. Muchas gracias por su atención y sigue disfrutando de nuevo. Por las razones de seguridad, el capitán puede requerir que todos los dispositivos electrónicos se abran y se aseguran en cualquier momento de la estación. Gracias por su atención y disfrutando el plazo del vuelo. Las normas de seguridad tienen una importancia máxima y es por eso que, ahora que utilicen el barril actualmente, os demanemos que no utilicen los alcohols y nos escurrean la atención durante los productos. Os recordaremos que se encuentran las hormigas de la agencia y cómo se encuentran a servir las hormigas y las máscaras de oxígeno. Aquí tenéis vosotros. Gracias. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡No es, Lesslie! ¡Gracias! ¡Quieres cenar! ¡Quieres cenar! ¡Quieres cenar! ¡Guitad a Bá� o Báála V Ю4! ¿Quieres cenarla? ¿Cómo esquina la bolsa de ti либо a Bá excluding policymakers? ¡Quieres cenarla! ¡Quieres cenarla! ¡Quieres cenarla en casa! ¡Quieres cenar! ¡Vamos a ver! ¿Qué? Mira que hay que estar en la casa. Es super alto, ¿no? Si pasan de gasos. ¿No es no? ¿No es no? ¿No es atraso? Se va... 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 ¡Vamos!